La Casa de la Juventud ha acogido la presentación de la Semana Fotográfica que se va a desarrollar en estos días en nuestra localidad, en un acto que ha contado con la presencia del Delegado Municipal de Turismo Rafael Díaz y los organizadores de la misma, los fotógrafos Xavi López y Benjamín Sánchez. Acto en el que han participado un nutrido número de asistentes, unos profesionales de la fotografía y otros aficionados, con el fin de aprender y formarse en esta profesión. Mediante la celebración de esta Semana Fotográfica, este año se ha apostado por ampliar lo que venía siendo el concurso fotográfico 8 horas 8 fotos, que se realizaba en un solo día y convertirlo en una semana de actividades y de talleres, dada la creciente afición por el mundo de la fotografía que se viene observando en Osuna. De este modo, se impartirán dos talleres de iniciación a la fotografía digital, a la vez que se ofrecerá un taller de revelado analógico, además de otros talleres de fotografía a través de móvil y sus posibilidades de difusión en Internet y de crear un producto con ellas. Junto a estos talleres, también habrá una charla-coloquio en torno a la figura del fotógrafo Henry Carter Brexson, para concluir el sábado con el concurso 8 horas 8 fotos. Ya recordáis, en 2014, ya se hizo este concurso, pero era solo un día, que era en 8 horas, la gente presentaba 8 fotografías relacionadas con Osuna. En 2015 no pudimos hacerlo, estamos preparando lo que este año hemos decidido que sea una semana completa y pues digamos que son una semana en repetir actividades como talleres para fotografía con móvil, tenemos un taller de iniciación a la fotografía, que consiste en dos días aproximadamente, intentaremos que también tenga sesiones de fotos. Digamos, como hay tanta gente ya que se está metiendo en el mundo de la fotografía, vamos a facilitarle un poquito el aprendizaje, vamos a volcarnos con ellos para que su trabajo lucha bastante más. Por lo que respecta al concurso 8 horas 8 fotos, este se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y como explican sus organizadores, se trata durante este tiempo de reflejar el ambiente, el patrimonio de Osuna y su gente, un concurso y unos talleres que están destinados tanto a aficionados como a profesionales. El próximo sábado, bueno, pues a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, pues desde las 10 hasta las 18, 18 horas, bueno, pues todos los partícipes tendrán una oportunidad de mostrar, bueno, reflejar con sus cámaras en 8 fotos exclusivamente, pues lo que ellos entienden por Osuna, por su, bueno, su monumentalidad, su gente, su ambiente y bueno, creemos y es decir tenemos un poquito más de suerte que el último año, que fue lluvioso y la verdad terrible para la fotografía, a ver si tenemos un poco de suerte y llenamos de fotógrafos Osuna para que ellos se van a mostrar con su mejor cara, bueno, por este pueblo que tanta afición está demostrando en el mundo de la fotografía. Junto a esta parte formativa se ha abierto también una exposición con fines solidarios en el Museo de Osuna, donde los fotógrafos de nuestra localidad han donado una de sus fotos con el objetivo de ser vendidas y los ingresos obtenidos destinarlos a Cáritas. El delegado municipal de turismo manifestaba que esta semana fotográfica también pretende dar a conocer el patrimonio cultural, artístico, etnográfico o turístico a través de las miradas de los participantes al mismo. El origen de este tipo de concurso, este tipo de evento es ese, digamos, la fuerte labor de promoción turística que nos representa, porque bueno, no en vano ese día acuden aquí fotógrafos de grandes, de muchas partes de España que muchos de ellos, en muchos casos, no conocían Osuna y la excusa perfecta es un concurso de este tipo para que se acerquen y reflejen, digamos, las bellezas de nuestro municipio. Durante el acto de presentación se rindió homenaje a los fotógrafos tradicionales de nuestra localidad, José Ruiz, José María Rodríguez, Rafael Rodríguez y Ernesto Martínez, con el fin de reconocer y agradecer su labor fotográfica que han venido desempeñando durante toda su vida, cuya experiencia y su banco de imágenes analógicas de Osuna de los últimos 50 años, tienen un valor incalculable.